En este momento está la lancha de la concesionaria relevando todo el tramo del norte y hay unos compañeros a nuestro a bordo, entonces se toman todas las medidas de profundidad del lecho del río, se hace el eje del canal y perpendicular a ese eje del canal se trazan líneas transversales que se recorren con la lancha, se van midiendo la profundidad, se hace una reducción que se llama el cero de la escala del lugar y se dibujan los planos que ustedes tienen. Entonces a esa profundidad que vemos en el plano, que en el planito ese que estamos viendo están cerca de los 4 metros, se le suma a diario la altura que tenemos. ¿Para qué sirve esta información? Bueno, con esa información podemos decir la profundidad que tiene un barco para navegar. Entonces se hace una publicación que se lo tramite la Dirección Nacional a Prefectura y demás para hacer en su comunicación a los navegantes de zonas y a todos los puertos, sobre todo a la parte del sur que hay un calado importante para poder sacar los barcos. Y el trabajo se hace en un relevamiento, como ahora se está haciendo tipo costa a costa que se llama, que se hace el de ese una vez al año más bueno, para actualizar la cartografía. Después se hace en cada 3 meses y después se hace mensualmente en aquellos lugares donde el río pierde, que se llaman pasos críticos. Donde hay un paso crítico que el río deposita arena, porque pierde velocidad y demás, ahí se hace más mensualmente. ¿Y aquí hay un paso crítico cerca? Sí, en esta zona tenemos distintos pasos críticos. Acá se llama Atrás de la Puente, otro tenemos en la zona del Riacho Zapata. Son críticos, no tantos, pero por ahí requieren de alguna acomodación, digamos, de Draga no tanto también, pero sino corriendo el canal. Lo que vamos haciendo nosotros es siguiendo el talwe, el eje que hace el propio río. Si el río sigue con este comportamiento que está teniendo en estos años, ¿habría que cambiar las condiciones de navegación? Por lo que estamos hablando hoy, el tema es que, digamos, si vos tenés un río que teníamos un cierto caudal que empieza a bajar, si estas condiciones así de poca agua empiezan a seguir, obviamente tenemos que ver qué pasa, porque, digamos, ahí debería que modificar todos los calados, los proyectos de calados, los diseños, y hay que ver si eso es importante por el tema del medio ambiente o demás, si no tendríamos que pensar en tener una navegación más tipo como la de acá en Paraná, de Cabotaje y no tanto de ultramar.